Música Bienvenidos a la 36ª edición del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona celebrado aquí en el recinto ferial de Montjuic. 35 son las marcas que este año presentarán aquí sus últimas novedades y algunas de las primicias más importantes a nivel mundial, europeo y nacional. Además, este certamen coincide con el Gran Premio de Fórmula 1 de España celebrado en el circuito de Montmeló y convirtiendo un año más la ciudad de Barcelona en la capital mundial del motor. Música 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 Este coche en el que me encuentro ahora, por ejemplo, el Ferrari FF es el más caro de todo el salón del automóvil, cuesta 382.000 euros, eso sí, entran los 7 primeros años de mantenimiento. Música 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 Sin duda el protagonista principal de esta nueva división del Salón Internacional del Automóvil son los coches eléctrico, son los coches eléctricos y también los modelos híbridos, que este año cuentan con un pabellón dedicado exclusivamente para ellos, en el que no solo podremos ver diferentes modelos, sino que también podremos recibir información. Música 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 Nos encontramos con John Pellicet, director de la división de vehículos eléctricos, que nos va a explicar un poquito las ventajas de los coches eléctricos. Bien, buenos días. En primer lugar, un coche eléctrico tiene una ventaja fundamental respecto a los vehículos convencionales de combustión interna, que es fundamentalmente el tema de la eficiencia energética. Mientras los vehículos de combustión interna, que son los que estamos acostumbrados, tienen un rendimiento del orden del 20-25%, con los vehículos eléctricos estamos hablando de un rendimiento de más del 80%. Y después, el tema que está más de moda, es la emisión de gases de efecto invernadero, un vehículo eléctrico en ciudad, donde está corriendo, emite cero. Se tienen que cargar principalmente en horas valle, es decir, cuando el vehículo está durmiendo parado, y que en un anchufe normal. Ahora bien, necesitaremos de algún momento, para extender nuestro radio de acción, o para realizar una recarga ultra rápida, un chute de energía inmediato. Entonces, hemos desarrollado, las empresas nos hemos encargado de desarrollar, toda una gama de productos para la recarga, tanto ultra rápida, semi rápida, o la recarga lenta, que seguimos insistiendo, es lo que se debe priorizar, porque es lo que nos da más ventajas y mejor premio. ¡Qué pasada de coches, Mónica! ¿Quién pillara un Ferrari de esos? Pues ya, pero bueno, después de este magnífico reportaje, vamos a conocer a una de las personas más importantes en la moda de aquí de Barcelona, y una de ellas es la señora Gratacos, Gloria Casacuberta. ¡Adelante! ¿Cómo estás? Muy bien. Un saludo de mi gente, aquí en medio de vosotros, que me hace muchísima ilusión estar aquí. A nosotros también, que está aquí. ¿Qué quieres que os explique? Bueno, su vida ha girado siempre alrededor de la moda, desde muy pequeña. Desde muy pequeña. O sea, yo he nacido entre pañales con la moda. Antes era lencería, porque en mi familia vería la lencería. Esto se fundó en el año 2015. Y luego después me casé con Juan Gratacos, que era de los tejidos. O sea, que data de 1940. Vale, a partir de que usted se casa con uno de los hijos de los fundadores de la casa Gratacos, ¿cómo cambia su vida respecto a la moda? Pues, respecto a la moda, cambió radicalmente en el año 65. Porque yo en el 64 es cuando me casé. En el 65 hubo el boom del turismo y, o sea, radicalmente cambió mi faceta de lencería a ser preta porté por parte de casa. Allí de donde yo tenía la tienda, como si queramos. Pero me casé con Gratacos y entonces éramos juntos, pero no los revueltos. O sea, que nos complementábamos muy bien en la moda. Esto viene así. Tengo siete hijos, 31 nietos, ha ido subiendo a la familia. Y en el año 2006 se remodela la tienda Gratacos. Es muy gracioso porque hay una entrevista de Toni Clopés que decía que esta botiga no lo entén. Si fa dos días que no hay una vez, da dos talladas de cabell, fa un boom de repente que abre sus fuerzas. Es como en el año 92, las Olimpiadas, que Maragall hizo abertura al mar de toda Cataluña, de toda Barcelona. Con lo cual nosotros abrimos las puertas, o sea, de estar una tienda muy retrógrada de dentro, pasó a ser a primera línea. A partir de entonces, se hace una plataforma para nuestro buque insignia, que es Gratacos, se sigue vendiendo tejido. Tenemos agentes por toda parte del mundo. O sea, ha quedado como una tienda buque insignia de lo que es el tejido, porque la señora se siente arropada, se siente, o sea, entra en Gratacos y se va siempre al mismo rincón donde hay lentejuelas, donde hay brillos, porque a la mujer le encanta todo esto, donde hay gases, porque entonces las piezas están puestas todas verticales, con lo cual da una amplitud tremenda de lo que es la tienda. O sea, se cambia cada temporada, porque cada temporada hay un colorido nuevo. Entonces, en el 2006, entra a formar parte en Gratacos, una plataforma que es para dar un coach a toda artista emergente, no consolidado, que con tejido hace arte. O sea, esto es el accesorio. No entra el accesorio en Gratacos porque, ay, mira, ahora es el gentuja, es un accesorio en esta casa. No. Entra siempre con la condición de que usa algo de tejido. Puede ser reciclaje, puede ser rafia, puede ser... Pero siempre relacionado con el tejido, por algo que se hile y se pueda maniobrar. Entonces, esto entra y, claro, se puede hacer desde zapatos, bolsos, collares, pañuelos, sombreros... O sea, que va cubriendo todo el accesorio por parte de la mujer. Aquí, a la huchadita, esto. O sea, se ha ido conociendo poco a poco, porque es el boca a boca. O sea, tampoco se ha hecho una publicidad grande, pero se ha ido... O sea, se ha ido conociendo todos los que antes entraban en Gratacos, que eran, pues, la señora mayor que quería el trocito para la falda o el de esto, pues ahora ha ido variando la tipología y el perfil de la tienda. Entonces, ha dado mucho canje. Hace poco se organizaron la Semana del Sombrero. Cuéntenos un poco en qué consistió... Esto es ya la séptima pasajada del Barret. Pero nosotros nos unimos a la cuarta pasajada, porque esto lo llevaban Lina Paulowski y Cristina de Prada, que llevaban ya la iniciativa esta. Nosotros nos unimos a la cuarta, hicimos primero una pasajada que constó de poca gente. Antes eran 35, vinieron a ser 100. A la siguiente pasajada, que fue la del año pasado, pues ya se montó un workshop en la tienda durante toda aquella semana. Y entonces la señora veía cómo se manipulaba el sombrero. Y esto les encantaba. O sea, les encantó a todas. Pero claro, tampoco tuvo una profundidad muy, muy... A través de los medios, de vuestros medios, no cubrió a nadie ninguna faceta ni nada de nada. Con lo cual, dijimos, bueno, es una cosa que interesa hacia Barcelona porque mueve muchísimo. Y esta pasajada ha sido, francamente, un éxito. Un éxito porque, primero, que nosotros hicimos un workshop, un speech, un... diré cómo quieres, una puesta a punto de una señorita que enseñaba a poner pañuelos a la gente que no podía llevar pelucas a la persona que padecía química. Y claro, esto es muy importante porque hay cantidad de señoras que están en esta situación, ¿eh? Que el alopecio, o sea, les queda el pelo sin la cabeza ni un pelo. Y claro, hay gente que no aguanta la peluca. Hay gente que no aguanta el gorro porque les queda chafado, porque no es bonito. Y entonces les enseñaba a poner. Esto era una solidaridad, o sea, con la acción del cáncer. Y esto sí que dio resultados positivos. O sea, que acudieron los medios, vieron que, a pesar de que hay mucha cosa que se tiene que conocer en Barcelona, ya ha dado un empaque tremendo porque salieron 500 personas. Del día de la pasajada. O sea, que esto... Y entonces, este mes de mayo y junio, tenemos aún en casa el workshop de dos diseñadores, que es Ana Blau y Julio Quijano, que entonces hacen, o sea, ponen a las señoras que vienen lo que les conviene, sobre el tocado que más les va, y esto les encanta. O sea, con lo cual ha dado una profundidad en que se conozcan este tipo de artistas. Bueno, tenemos que informar a nuestros telespectadores que Gloria Casacuberta será la colaboradora de moda de nuestro programa, por lo tanto, estará durante todas estas semanas. ¿Nos podrías decir muy resumidamente, porque nos tenemos que ir? Nos vamos. Bueno, ¿qué nos vas a contar durante las próximas semanas? Pues dirá, si es referente a la moda, que es una pregunta que vosotros teníais muy en boga y no sabíais ni bien qué es la palabra moda, pues la palabra moda es un vocablo muy intangible que lo que sí que viene a poner es el pulso a la belleza. La belleza en saber discernir, conocer tendencias, manera de cómo sale el tejido, o sea, el colorido, el cómo se colorea, los gurus de la moda. Todo esto es lo que en estas semanas, a ver si se monta el envión de esto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gloria. Bueno, la vemos la semana que viene. Vale, perfecto. Encantada. Y vamos a ir unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos. Nada, en un momentito estamos aquí. Hasta ahora.